Para aturdir la de los sentidos En los oídos La vida linda, la vida loca Que un beso ardiente Le di en la boca La vida linda, la vida loca Que un beso ardiente Le di en la boca Pero quemaban sus labios rojos Quise entonces besar sus ojos Pero quemaban sus labios rojos Quise entonces besar sus ojos Ella me dijo con dulce calma Dame otro beso Pero en el alma Dame otro beso Pero en el alma Aturdida por los besos Que le daba Quedó loquita de amor Aturdida por los besos Que le daba a mi vida Quedó loquita de amor Linda boca loca de amor De aquellos besos De aquellos besos que yo le di Pero quemaban sus labios rojos Y quise entonces besar sus labios rojos Y quise entonces besar sus ojos Aturdida por los besos Que le daba cariño Quedó loquita de amor Aturdida por los besos Aturdida por los besos Que le daba a mi vida Quedó loquita de amor Linda boca loca de amor De aquellos besos De aquellos besos que yo le di Linda boca loca de amor De aquellos besos que yo le di Aceré Como dice Aceré 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 Música Linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di Linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di Linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di